Todos bienvenidos, como novedad, como verán, pues voy a comentar este demo, estoy acostumbrado a subir los demos sin comentarios, más que todo pues por las posibilidades de que varias personas de diferentes idiomas los puedan ver, pero he elegido hoy narrarlo, espero les guste, el juego está en inglés, es una demo que descargué de Steam, se llama Last Wood, no está en español, por lo menos la demo no lo está, está también en turco creo, pero pues no sé, pronto es que el juego lo inventaron algunos turcos, es un juego indie como pueden ver, no sé, no tengo idea la verdad de qué se trata, lo descargué esta mañana y pues como pueden ver es como de los náufragos, con unos gráficos un poco a lo Minecraft, a lo Roblox, no sé, y pero pues se ve atractivo, no, entonces vamos, vamos de una vez a comenzar. Tres días después Bueno, resulta aquí como que se le destruyó la casa, no sé si es que era una casa flotante y quedaron náufragos nuestros amigos No sé cómo hacen para sostener esa cabeza y pues asumo que bueno, ahí como pueden ver nos aparece de una vez una guía que nos dice que seleccionemos el árbol y lo talemos Tenemos que talarlo para recoger recursos, asumo si, ahí recogió madera y unos limones la verdad No sé qué vamos a hacer con tantos limones, dice que construyamos A partir de lo que recogimos podemos crear otro árbol que solo nos vale uno de madera O sea, podemos hacer otro árbol de limón a partir del árbol de limón original, no Bueno, la verdad es que este tipo de juegos indie son Cómo decirlos Un poco simples en sus gráficos, pero Pero tienden a ser muy adictivos Esto de construir y manejar recursos siempre es muy adictivo Bueno, dice que Con el botón de construir Encontremos Una estructura que se llama RAF Así que es como un tablón Y los baleos de madera Para colocarlo, podemos colocarlo donde quedamos No sé cuántos hacemos, dice que solo uno Solo creemos uno entonces Este muñequito no está haciendo nada La verdad solo mira al otro trabajar Y es como el aprovechado ahí Dice El agua fresca es importante para sobrevivir Usted puede construir un colector de lluvia Para obtener agua fresca cuando llueva Y listo, donde lo creamos Recursos Un colector de agua Seis de madera Lo ponemos acá No podemos ponerlo en el agua Coloquémoslo ahí Sí, la verdad Estos juegos son de recoger recursos De manipularlos Y la verdad es que incluso veo que tiene varias opciones Asumo que por ser la demo No nos dejan tener más opciones Pero tiene un tanque de agua Filte No sé si es filtro Varias cosas Bueno, acá nos dice Ahora que las cuerdas son usadas en muchas recetas Para hacer cuerdas Necesitas plantar flats No sé qué es flats Así como plantaste Plantas un árbol Construye una Board branch No sé qué es Listo Pues entonces Necesitamos uno de madera Para esto Pero tenemos que tener un huerto Para colocarlo Así que asumo que primero vamos a tener que talar de nuevo el árbol De limón Que creció bastante rápido Para hacer un árbol de limón Y asumo que con lo que recojamos de ahí Construimos ahora sí El... Que construimos Ah, esto Un work Work branch ¿Y dónde colocamos el work branch? Aquí A ver Un work bench ¿Qué es eso? Como Un lugar para guardar cosas En hablase Listo Ahora te hemos construido Dice Coloca un Brue print De flats Ah, o sea En un En un lugar para Para plantar Soil Soil Aquí tenemos que colocar el lugar para plantar Y Construyamos otro árbol Porque veo que vamos a necesitar mucha madera en este juego A ver Y después de construirlo Tenemos que Ahora sí Colocar En la plantita Esta Flats Campo de flats Pero no sé qué es un flats la verdad Vamos a construirlo Y Nos dice que después de construirlo Tenemos que cosecharlo Y seleccionar Esta cosita El work bench Y hacer dos cuernos Entonces Esperemos a que Nazca No sé en qué momento ya lo podemos Ah, sí Ya se puede ¿O no? Sí Ya se puede No es muy demorado la verdad Pero entonces creo que Asumo que Si uno no deja crecer los recursos Menos cantidad le genera ¿Sí? La verdad es que no No me generó nada Mira Le doy en Harbers O sea Cosechar Y no cosecho nada Creo que Que lo dejé No lo dejé crecer lo suficiente Bueno Sigamos acá Mientras tanto Mirando El juego tiene para crear Varias estructuras Perdón De recursos Estructura Aunque me parece que recursos Muy poquitos La verdad hay Tomando en cuenta Que Lo que busca el juego Es que supuestamente sobrevivan Aunque obviamente Dos náufragos ¿Qué más recursos van a tener? Bueno Aquí se nos durmió uno de ellos El otro está despierto Como Mirando a la nada Podemos construir estructuras Como muros Muros de espinas No sé para qué Puertas Como Barreras Y Advance Ra No sé ¿Qué es? Ra Crafteo Tenemos Campife Que sería aquel Una Una fogata El workbench Que no sé exactamente Que es Meat Meat Rack Y pot Pot Furniture O sea Cosas para el hogar Tenemos Una caja Para guardar cositas Mat Que asumo que es como Una manta Una Bueno para acostarse Ah ya está Listo para recoger esta vaina ¿Qué era lo que teníamos acá? Sillas Baño Uy Baño Que bien Ah pero baño de ducha Y baño de baño Pintura Para que una pintura Por allá Una hamaca Una antorcha Una mesa Sire Sail Paddle Y de lucha También podemos hacer cosas Para luchar Una trampa para Tiburones Ah Podemos Ah listo Ahora dice que Seleccionemos el workbench Y creemos una Dos cuerdas Tenemos que crear dos cuerdas Listo Vamos a ver Que pasa con las dos cuerdas Que vamos a crear Ya tenemos una ¿Por qué no hace la otra? ¿Qué? Ah no ¿No la hizo? Esperando por No esperen ¿Por qué dice que esperando por Porque los dos se durmieron? ¿What? Que se despierte uno de ellos Eh 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 Amigo Despiértate Házmela ¿La de esta? No No la hace No O sea No sé Qué Eh Qué es lo que pasa aquí Para que ellos se duerman No sé Qué condiciones Se deben dar Para que se duerman No sé Por el hecho De estar de noche Ah bueno Ya se despertó uno de ellos Y se está tragando Uno de los limones Pero necesito Que haga la La bendita cuerda O es que faltan elementos No no Ahí tenemos Ahí tenemos las cosas Para hacer la soga A ver si la hace Eh miren Ya Uno de ellos fue a hacerla Listo Este El negrito es bien trabajador La verdad Y no es porque sea negrito Dice Pescar es una importante forma De obtener comida Tú Tú Puedes hacer Cañas de pescar Usando madera Y cuerdas En una Wordbench O sea Podemos aquí hacer Una Caña de pescar Listo Hagámosla Ahí lleva la madera Y listo Ahí está Ahí están creándola El juego es entretenido O sea Pues En cuanto Tú empiezas a coger el tiro Te gusta todo esto De manejar recursos Porque es que ves A esas altas opciones Aún así siento Que debería tener más ¿No? De todas formas Se trata de un juego De obtención de recursos Y manejo de recursos Dice Los sobrevivientes Te varían dormir mejor En una manta O cama Si duermen en el suelo Los sobrevivientes Pueden enfermarse Fácilmente Creo que dice Enfermarse Entonces Vamos a Primero debemos Cortar este árbol Pero De uno de estos amigos Pareciera que quisiera hacerlo Vamos a ponerlo a él Ey amigo Necesito que cortes el árbol Necesito que cortes el árbol Ya me voy No quiero hacer mal Ok Bueno Entonces Necesitamos hacer algo Un suelo Para poder poner las mantas ¿No? ¿Y esto qué? Ey ey Esto está bueno Oye Oye amigo Construye esto ¿Se durmió? Pero no entiendo ¿Por qué se durmió? ¿Será que no están comiendo? Algo Algo me estoy Me estoy Saltando Building Surveyor No Ay Está todo bien Ay no ¿Y esto qué? ¿Cómo lo podemos coger? Eh Cójalo No 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 Ya se fue Nuestro amigo está tomando agua Listo Ok Ay por fin Uno de ellos se dignó Hacer un bendito suelo Para que se acuesten Este tiene hambre Y la verdad Veo que están pasando varias necesidades Y no sé cómo Cómo calmarlas Por decirlo así Quiero que cojan esto Pero Ah Me está diciendo que queda poca madera Entonces vamos a sembrar otro bolito Y vamos a ver si eso Si acercándonos a esto podemos coger lo que hay adentro A ver Cójalo No, no lo puede coger No lo puede coger No sé Bueno Bueno Ahora hagamos Mantas Las mantas Las mantas Creo que son mantas Lo que hay que hacer ¿Dónde es que están? En forniture Mantas ¿Cuántas necesitamos hacer? Dos Vamos a colocar una a un lado y otra al otro No quiero que duerman demasiado cerca Uno sabe Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer acá? No construyo la otra manta No sé por qué Creo que hace falta más Flats Entonces Siempre hemos más flats Sí, sí Es O sea Sí hay Un sentido muy interesante en este juego Si quieres construir cosas Y ampliar esta Esta Barca Llamámoslo así flotante que tienen Hay que estar pendiente de todos los recursos No hay que desaprovechar En el momento en que puedas ya recoger la madera O algo así Porque si no Pues eso es lo que ocurre Que se ve uno en la necesidad de Detenerla ¿Será que ya puedo? ¿Cómo puedo acercarme a esto? ¿Será que construyendo? ¿Puedo hacerlo? Para poder coger ese barril Bueno Por ejemplo esto Ah no Hay todavía dos Creo que no se puede todavía recoger Cuando sale una flecha abajo Es cuando creo que se puede recoger Eh Ay sí No se puede recoger esto todavía A ver Escogemos a uno de ellos Digámosle que vaya a recoger esto Ah sí Sí lo hizo Encontró Dos Dos cuerdas No Dos cuerdas Qué mal Dos cuerdas Eso Aunque No mentiras Si dos cuerdas Nos sirven para terminar De construir la manta ¿No? Entonces Termina el amigo Pausa Está en pausa No pero si necesita Cuatro cosas de estas Para construir La no necesitadera Cuerdas Ahora sí Si es una manta Pero es Es como una manta De hierbas Ey ey un pajarito Hola amiguito Listo Dice Construye un Campamento de fuego Bueno un Si un Si un Campamento de fuego Una fogata Para cocinar Comer Comida Cocinada Puede hacer Que los Sobrevivientes Estén felices Y Disminuya La oportunidad De No sé Qué es lo que Está diciendo Este pájaro Se nos está comiendo Ole No sé Como la fruta Uy Le está cascando Listo Construyamos esto El Campaifero Necesitamos más madera Ey ey Un tiburón Pero se durmieron Ninguno de ellos Está Dándose cuenta Del bendito tiburón Ah Duermen demasiado O soy muy negrero A ver amigo Necesito Que tal es el árbol Para por lo menos Armarles La fogata Porque ahí entonces Además este tiburón No sé Que Yo sé Que no se va A poder comer La madera Pero Si se los puede Comer a ellos Entonces No sé Cómo debo Proceder ahí Eso Ayúdame ahí Con la madera Y Dejamos un árbol Construido Esa Deja un árbol Ahí Ah Este tiburón Que le pasa Ahí Volvió a atacarnos Y dejó De atacarnos A ver Hay que construir Una Otro Otro padlet Otra vaina De estas flotantes Y ahí Colocar La fogata Entonces Hagámoslo Pero Ninguno de los dos Me quiere ayudar Y este pajarraco Se nos está comiendo Los limones Creo Estos hombres Están durmiendo Demasiado Y el tiburón ¿Qué le está pasando? Oh Nos está haciendo daño ¿Cierto? No No nos dejó Construir la estructura No nos dejó Construirla Si nos está haciendo daño Aquí le bajó La vida Entonces No sé Cómo Ah ya Ahí él la construye Solo Él la continúa Solo Ey amigo Continúala Eh No sé No sé Cómo puedo escogerlo Para que haga Para que lo continúe No Ey amigo Continúa La construcción De esto Por favor Ah Por fin El otro Sí lo hizo Bueno Es una demo Así que lo más probable Es que por eso Se estén presentando Algunos fallos No sé Porque No están terminando De construir todo Y tienen madera Y tienen madera suficiente Vamos a ver si ataca Al 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 Tiburón Sí Sí le está pecando Pero no muestra Cuánta vida Tiene el tiburón No No se puede ver Cuánta Eh Eh Creo que lo mataron Sí Sí Vamos a A A Preparar El El tiburón La verdad Eso sería imposible Pero Bueno Es un juego ¿Y qué? ¿En qué se convierte El tiburón? Ah En pescaditos ¿Sardinas? Y dientes De 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 Tiburón Listo Ahora sí Vamos Creo que A armar Nuestro Nuestro Campive Donde lo colocamos Coloquémoslo acá Bien O sea No Puede ser Se empezó a llover Así Si está Un poco Complejo Construir Esto ¿Por qué No lo termina De construir Amigo A ver A ver No sé Qué Qué ocurre Se van Y se duermen Este quiere dormir Y ahí tiene Su bendita cama Y tampoco Me hace el favor De construirme Lo que quiero Construir Entonces No sé Qué Pasa Con el campamento Que no lo construye Porque ahí está Completo Todos los elementos Para construirlo A ver amigo ¿Puedes construirlo O no? O cómo Le asigno Una tarea A usted A ver Sí Ya ¿Qué? No Se fue a dormir Y me ignoró Ah Miren Acá Por fin Veo En agua Y en comida Están un poco Mal En salud Dice Que 100 57 24 Pero no entiendo Si está todo azul Significa que está Bien Unos Se llama Pinel Y el otro Es Cobalt Pinel Está mejor Que Cobalt Creo En varios aspectos Pero tampoco Me completa El campamento Necesito Que lo termines Amigo Pinel Termina Esta Vaina A ver Si le doy Pausa Y después Le doy Continuar ¿Será que Si lo termina? Deja de comer Limón Ey amigo Ayúdame Con el Campamento Eh eh Constrúyelo Si 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 Eso Listo Por fin Lo está Construyendo Que vaina Y que demora Bueno Tengo un poco De cosas Regadas Tengo hasta Un pájaro Tengo un pájaro Muerto ¿A qué hora Estuve un pájaro Muerto? Tengo Pescados Madera Limones Regados Por todos Lados Estas cosas Que son Con las Que hago Las cuerdas O sea Esto está Un desorden Un desorden Completo Y un pájaro Muerto El cual Me puede Dar plumas Y carne Según Lo que Aquí dice En la descripción Bueno Yo ya hice Caso A lo que Dice Aquí La guía Y dice Ahora Que ataca Ataca A tres A tres Que a tres Tiburones O Mientras tanto Ay 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 Dice que uno De ellos Está deshidratado Escucha Me atacaron Los tiburones Ey Ey Pinel Ven Amigo Atácalos Atácalos Eso Cobalat Ayúdame Atáquelos No No Atáquelos No se ponga a tragar Ay No Dice que coloque Un padre Que es eso Para Como mover Como es que Como es que traga Se va a dormir Se va a dormir Y tiene tres Tiburones Alrededor Y no les pone Cuidado Esto no tiene lógica Ah bueno Este si me está haciendo caso Y le está cascando uno Eso Cásquele Cásquele amigo Cásquele Cásquele Nos van a hundir Esto Cásquele Eso Pero Wow Lleva bastante tiempo Pegándole Le dio hasta hambre Y al final No Ey Cobal Cobal Ven Golpea A uno De ellos Quiero saber Que es lo que Ocurre Oh Oh Wow Que nos pasa No sé Creo que perdimos O sencillamente Hasta aquí Va la demo Un kraken O algún Desconocido Nos tumbó La estructura Y se nos tragó A uno De nuestros Personajes Y ahí quedó Murió Si Exactamente Hasta aquí Fue todo Es un juego La verdad Interesante A mi me gusta Este tipo de juegos Son indie Y todo Pero Esto de manejar Recursos Es atractivo De ir agrandando El lugar Y Obteniendo nuevas recetas Agregar cosas Y construyendo Pues asumo Que se puede llegar A construir una casita Como la que tenían Los personajes Al inicio Estuvo muy entretenido Espero les haya gustado A mi me gustó mucho Y bueno Pues si también Les gustó El La narración Que le di a esta demo Pues Espero lo dejen En sus comentarios Quiero intentar Como darle un poco De un toque Más personal A los demos Así que Muchas gracias Y Nos vemos Nos vemos